El Club Rotario de Maipú y la Cooperativa del Hospital realizaron importantes donaciones. Entre las donaciones se encontraron 10 apaños para confeccionar frazadas, dos termos eléctricos, una heladera brindada por la Cooperativa del Hospital, sumado a la donación hecha por el Club Rotario de un triaje cardíaco. Yo soy David Acosta, el presidente del Club Rotario de Maipú. En realidad es lo que acabamos de entregar hoy al Hospital Municipal, es un equipamiento que se asomina triaje cardíaco, que como decía el señor director del hospital, es un equipamiento que pretende salvar vidas en nuestra comunidad. Este equipamiento permite cuando un paciente entra al hospital, supongamos con un fuerte dolor de pecho, donde el diagnóstico por ahí demoraba un poco para saber si efectivamente es un problema de corazón o un problema muscular, con este equipo sacando una muestra de sangre, en 5 minutos el médico tiene el diagnóstico preciso si ese paciente está ante un principio de infarto de miocardio. Un equipo muy importante que se dona en forma, digamos, conjunta. O sea, hay cuatro instituciones que colaboraron en este proyecto para que pueda ser llevado adelante. Una es la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, que financió una parte. La otra es el Distrito 4920 de Rotary, que lo integran clubes rotarios de la Provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Tercero, el Club Rotario Maipú, el club nuestro, que yo presido. Y por último, el municipio que se hizo o será hacer cargo de todo lo que es el mantenimiento del equipo, todos los insumos. Por lo cual, cuatro instituciones locales con dirigentes locales trabajando en forma conjunta para satisfacer necesidades de nuestra gente, de nuestra comunidad. Por eso, como yo decía, este equipo quizás, independientemente de la función importante que cumple, simplemente es una excusa para poder tomar como ejemplo el trabajar en conjunto las instituciones locales. Porque cuando trabajamos todos en conjunto y tirando para un mismo lado, se logran cosas tan importantes como son las de este equipo. El proyecto nació a mediados del año pasado, cuando el Club Rotario de Maipú se entera que califica para recibir financiamiento del distrito. No todos los clubes rotarios reciben este financiamiento. Han sido seleccionados clubes rotarios. En este caso, en el distrito de los 70 clubes que hay, fueron seleccionados solamente 20. De esos 20 presentaron proyectos 18 clubes, de los cuales ganaron 4. Uno de los cuales fue justamente el Club Rotario de Maipú, que ganó con el proyecto del triage cardíaco. De ahí, digamos, nace este proyecto mediados del año pasado. Mira, todo lo que tiene que ver con estar pensando en nuestra gente, es una satisfacción personal que no tiene nada que ver si sos o no dirigente. Simplemente como ciudadano, el que tu hospital, el hospital que vas a acudir, digamos, por primera vez cuando te sentís mal, es el que uno pretende que esté con los mayores elementos para poder rápidamente al menos tener un diagnóstico. Por lo cual este equipo que va en ese sentido, digamos, detectar rápidamente un diagnóstico, como ciudadano de nuestra ciudad, es un privilegio. Por eso es que cuando uno trabaja sobre proyectos que son para el bien de toda la comunidad, son objetivos compartidos, que uno lo tiene como dirigente o lo tiene también como ciudadano. Por lo cual hoy es un día que yo celebro. No, simplemente sumarme a lo que el intendente decía hace pocos días, el hecho de trabajar en forma conjunta, dejar de lado intereses, a veces personales, mezquinos que no nos llevan a ningún lado. Tenemos que comenzar en una misma mesa, dialogar, tratar temas que tengan que ver con las necesidades de otra gente y ponernos a trabajar todos juntos para que tengamos una comunidad más feliz.